¿Cuáles son los problemas que enfrentan los jóvenes de América Latina y el Caribe? ¿A qué dedican su tiempo? ¿Qué hay detrás de sus decisiones cuando se separan los caminos entre la escuela y el mundo laboral? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Millennials en América Latina y el Caribe. ¿Trabajar o estudiar? Es un estudio que se adentra en la juventud, una etapa crítica en la vida de las personas, un período de transición en el que se deben tomar decisiones trascendentales en muchos ámbitos, especialmente en la educación y el trabajo. Con los testimonios de más de 15.000 jóvenes, esta investigación dibuja una radiografía precisa, alejada de estereotipos sobre los jóvenes de nuestra región. No fue algo que me tromó tampoco Jara Liceo. Tampoco era como que me motivaba mucho. Estaba, estaba para, para otra. Por más que, también jugaba al fútbol en ese tiempo. Y yo qué sé, no sé. No me, no me gustó. Lo que yo aprendí no me ha servido para nada. O sea, ahorita nos exigenen todo lado mucho el inglés y pues el inglés que vimos ahí no. Nada que ver con los trabajos de ahora. Era muy difícil. Y yo todo el día acordaba de mañana cansada, con la barriga pesada, pero yo iba a la escuela. Yo iba a estar en casa, si no, yo iba a terminar mi estudio. Yo terminé el año, y como fue este año, yo tenía mi hija. El profesor dijo que era para continuar hasta yo tener ella. Pero no tenía nadie para estar con mi hija. Ya después de que mi hija nació, pues esperé un tiempo, como seis meses, siete meses, y empecé a trabajar. No continué estudiando, sino solo trabajar y trabajar y trabajar. Ya después tomé la decisión de seguir estudiando, y ya casi terminó mi carrera. Es algo que principalmente valora cualquier persona, es lo peligroso que está en la zona. A veces no es ni tanto que sea mal pagado o bien pagado, sino que te pueden ofrecer un buen sueldo, pero si está peligroso como que, no sé, pones qué vale más, tu vida o lo que vas a ganar mensualmente. Sentía que yo hacía un gran esfuerzo, y al fin de mes el sueldo era el mismo. Me aburrí de trabajar en una empresa. Y bueno, mi tío es independiente, tiene su taller. Mi papá es independiente, hace sus trabajos. Mi tía tiene un restaurante. Todos son independientes, por así decirlo. Estaba estudiando lengua y literatura inglesa. Estaba ahí en la carrera y decía, como esto no es lo que quiero hacer toda mi vida. Y me salió. Bien tarde te llegas ya a dar cuenta que es lo que te gusta en realidad, porque nunca te dejaron expresarte bien como con los otros ámbitos. Me gustaría vivir de tocar. Me paguen por tocar, porque eso en realidad es lo que más me gusta hacer. Yo me veo, este, tal vez siendo madre de familia, teniendo un negocio propio. Espero que prosperando mucho en ese aspecto. Me gusta ya, no quiero ir a partir, pero me voy a ir. En cuanto a oportunidades, una oportunidad. Me gusta la oportunidad de venir a un gran entrepreneur, que es decir, crear una riqueza con la empleación. Mi sueño que voy a hacer en la facultad y terminar mis estudios, es dar una cosa más para mi hija. ¿Están preparados los jóvenes de América Latina y el Caribe para triunfar en el mercado de trabajo? ¿Cuentan con las habilidades necesarias? ¿Cómo se puede impulsar su potencial y ayudarlos a alcanzar sus aspiraciones? Con una aproximación innovadora. Millenials en América Latina y el Caribe. Trabajar o estudiar. Revela nuevos datos que nos ayudan a entender mejor la realidad de la próxima generación de trabajadores de la región. ¿Quieres saber más sobre los jóvenes de América Latina y el Caribe? ¿Te interesa aprender más sobre qué políticas pueden mejorar las vidas de los millennials de la región? Descarga Millenials en América Latina y el Caribe. Trabajar o estudiar y descúbrelo.